16 versículo 10 y voy a buscar mis lentes que tremendo que he sido casado 29 años cuantos días amen en un tiempo me decía tú eres bien joven ahora no estoy pintando el pelo cubriendo las canas blancas el tiempo pasa rápido y que lindo nosotros que estamos cerca de Dios a San Lucas 16 verso 10 Lucas 16 versículo 10 Lucas 16 ¿hay pro templo hoy guys? I just want to know ¿qué tienen hoy? tacos ¿ah? tacos 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 dorados tacos a San Lucas 16 verso 10 a ver repite conmigo pueblo el que es fiel en lo muy poco es fiel también en lo mucho el que es injusto en lo muy poco también es injusto en lo mucho por lo tanto si no habías sido fiel en las riquezas injustas ¿quién te va a confiar quien te va a confiar las riquezas verdaderas? y si no has sido fiel en el uso de lo ajeno ¿quién os dará lo que es vuestro? y si no has sido fiel en el uso de lo ajeno ¿cómo va a recibir lo suyo? una vez más el que es fiel en poco va a ser fiel en mucho amado Padre que está en los cielos yo pido en este día que tú abres el entendimiento de tu pueblo dile conmigo Señor transforma mi mente transforma mi corazón en la imagen de Jesús ábreme el Señor los cielos en este día recibo de tu Hijo amén ¿tienes la voluntad de sentarse? estamos hablando de la promoción como alguien mueve en el lugar de Dios y Dios dice antes de vivir hay que morir Dios dice para ir arriba yo tengo que ir para abajo el que se humilla va para arriba el que se ponga orgulloso va para abajo estos principios de Dios no cambian conciamén conciamén en muchos sentidos el que nos meten problemas es orgullo dureza de corazón la Biblia dice que cuando nuestro corazón está duro no los podemos ministrar entonces en muchos sentidos hay que humillarse para escuchar yo no sé de ustedes pero a veces pasamos muchas experiencias duras que nos suavizan nuestro corazón conciamén hay pruebas que pasamos para que nosotros aprendemos y eso se llama la misericordia de Dios pero lo que te estoy diciendo es que antes de llegar a un lugar alto yo tengo que ser siervo de todos boté a la persona para dile tienes que aprender a ser siervo entonces yo he aprendido a servir los demás que es un siervo en el reino del mundo Jesús dijo el que señorella sobre todos así trabaja el mundo pero en Dios el servidor de todos es el más grande en el reino del mundo el que es el tiene el puesto lo que el haga es manda ve haga eso Marta ve haga eso Selena en el mundo la gente manda pero en Dios un buen administrador el da los herramientos para ir y hacer el proyecto yo creo que Marta sabe hacer la comida yo tengo la comida aquí hija aquí están tus herramientos yo creo que Selena sabe hacer las telas entonces hija aquí están las telas yo te estoy dando las telas para hacer el proyecto un buen administrador ayuda a otros cumplir sus proyectos ese es un servidor son un servidor es un buen administrador voté la persona para ti le tienes que aprender ser buen administrador para tu casa para tus hijos para tu familia un buen administrador sabe manejar las finanzas sabe guardar para sus hijos sabe guardar para su familia no malgasta su dinero un buen administrador siempre se preocupa por los demás cuando hablamos del reino de dios para ir arriba tengo que ir para abajo tengo que ser fiel en lo poco tengo que aprender a ser un buen administrador con mi tiempo con mi dinero con mi cuerpo cuánto sabe que tienes que cuidar tu salud cuánto sabe que tienes que cuidar tu tiempo el tiempo vale más que el dinero no se puede malgastar tu tiempo aprender a ser un buen administrador esa es la manera que uno recibe una promoción vamos a pensar en una bomba nuclear a ver ustedes saben cómo trabaja un bomba nuclear se explota por adentro antes de explotar por afuera Jesús dijo hay que limpiar el vaso por adentro primero en Dios primero se trabaja por adentro porque para ser un buen administrador hay cosas que yo tengo que trabajar en mí o si bien yo quería hablar del deseo en esta noche estamos en primera reyes 19 19 y yo quería explicarle a ustedes porque la gente no le gusta a otra gente porque hay desacuerdos cuando usted se preocupa ser un buen administrador hay otras personas que no los importa hay personas que no les importa lavar y limpiar su apartamento hay personas que no les importa tener comida hay personas que no son buenos administradores amén aquí no en torches de poder no esta iglesia de Cristo no yo tengo puros buenos administradores estoy declarando decretando hasta no malgasten la comida todo multiplica sus manos con si amén estamos hablando de un siervo que se movía para arriba elías y el sello estamos en primero de reyes 19 19 19 19 ya les dije primero yo era servidor yo era maestro de niños por siete años estaba con los adultos tres cuatro años primer año como creyente no servía segundo año hasta hoy he servido y ese fue el 91 so desde 92 vamos a decir hasta hoy no he dejado de servir el 92 hasta hoy ustedes hagan matemáticos cuánto tiempo tu pastor ha servido ahora yo se lo digo a ustedes el que da la promoción es dios dice que uno riega otro siembra pero solo dios trae el crecimiento so cuando dios te levanta nadie te puede quitar cuando dios te levanta nadie te puede quitar la promoción viene por dios la manera que dios trabaja el te pasa por el desierto bote bote al al persona para dile alguna prueba antes de la promoción primero es el horno usted sabe yo tomé cerámicos en la escuela en el high school y yo tuve que hacer vasos y a mí me encantaba como el alfajero se habla del barro verdad y el primero que yo hizo se quebró hizo un vaso cerámico ahí le moldé ahí le puso ahí y no sé no lo hizo tan bueno me regañaron y ahí te dan un aceite o algo parece aceite para poner encima del como se dice del clay ahí es el clay barro de poner encima del barro amén y ahí lo metes en el horno y aún te enseña que no lo puedes sacar antes de tiempo no me escucho hay que cocinar la cosa bien para que esos platos y esos vasos se quedan bien no se puede sacar antes de tiempo nadie le gusta sufrir menos yo yo no me gusta sufrir si alguien me dijo hay que pasar por el horno yo dije mancos y chilangos yo no quiero pasar por un horno prueba quien quiere prueba pero la prueba que yo estoy la prueba de Dios es disciplina la prueba de Dios es hacerte más fuerte la prueba de Dios es como formar una espada y meterlo en el agua en el fuego en el agua en el fuego y para que sales más fuerte ¿cuántos de ustedes se ha dejado pasar pasar por el horno? ¿cuántos de ustedes se han esperado para que Dios trabaja contigo con tu carácter con tus emociones con tu impaciencia con tus iras con tu falta de perdón aunque no me digan amén si Dios no quiere dar un promoción a alguien que le va a maltratar la gente el quiere quitar todo la cizaña el quiere quitar todo lo impuro yo quiero que ustedes entiendan la Biblia dice yo te voy a refinar como oro y voy a sacar todo lo impuro bote la persona a par y dile te va a refinar como oro Selina Dios te quiere refinar como oro Isis Dios te quiere refinar como oro Gerardo Dios te quiere refinar como oro amén Liliana Dios te quiere refinar como oro Dios te estoy explicando algo y el oro refinado le saca todo lo impuro para que tiene más valor más lo limpia más valor hay oro de ese que le da el color verde hay gente así aún te dañan más que todo pongo ese oro que te causa el dedo que se te hace verde y hay los de 10 los de 14 los de 24 va subiendo el valor según el más que fue trabajado por el fuego tu valor va para arriba ahora no te quiero asustar pero ustedes que no le gustan disciplina y no pasan por el horno realmente tienen menos valor y hay un dicho para que ustedes entiendan la mayoría de gente son gente regular son pocos que sufren por el camino de ser refinado como oro son pocos que se dejan moldear cuantos pocos están aquí en esta noche entonces este hombre pasó este proceso y aquí dice que elías primero reyes 19 19 es que yo los quiero haber bendecido amén son esta noche estamos hablando de trabajar por adentro primero de reyes 19 19 y apartó apartó de ahí encontró el sello hijo de zafar que estaban arrañando con 12 huellas delante de él y estaba con la última elías le pasó donde él estaba y le echó el manto encima dejando él los huellas corrió atrás de elías permíteme besar mi padre mi madre entonces yo te seguiré y él te dijo pues ve vuelve que te ha hecho yo entonces él se volvió dejando de seguirle tomó los dos los huellas los sacrificó y con los aperos de los huellas coció su carne y se lo dio a la gente y ellos comieron después se levantó y fue tras de elías y le a ver cuál es esa última palabra 21 y le qué y le qué él recibió un llamado a él le dio el manto pero él te estoy diciendo él tiró el manto Isaías 10 27 dice que la unción rompe el yugo el manto representa poder dile conmigo yo tengo el poder yo tengo el poder amén aquí está el poder de dios tú tienes el poder yo tengo el poder aquí está el poder de dios destruiremos fortalezas en el nombre nombre del señor si quieres tú tener ese poder solamente tienes que no ahí te agaró servirle a él deben de cambiar la canción a lo que es aprender a ser siervo está bonito la canción pero pero yo no necesito información si usted quiere información ponte la información no es el poder de dios el poder de dios dios confía a la gente que se dejan moldear él le dijo sus doce discípulos ve esperan al oposento alto y allí recibirás el poder de dios después de caminar con jesús tres años y media ser moldeado ayunar orar vino el poder de dios pero él no lo confió a cualquiera él lo confió a gente que se preparó para eso dios no da su poder a todos y lo que tú necesitas es el poder de dios quien quiere el poder sinceramente isaías 10 27 la unción rompe el yugo sonó esa inteligencia el apóstol dijo no te hablo con palabras elocuentes sino yo te enseño el poder de dios así dijo ora por la gente se sana ora por la gente se libera yo te enseño el poder de dios tu vida cambia cuando tienes el poder de dios amén que necesitas más que poder cada vez has juzgado el poder de dios ahí está cada vez que ha buscado la unción ahí está dios nunca niega un corazón contrito y humillado así dice la palabra en el momento que yo me bajo hacia dios ahí viene la presencia de dios pero nosotros tenemos que comenzar de abajo este hombre tenía doce huellas y él dejó todo para buscar el poder de dios cuantos dios amén él vendió sus doce huellas tuvo un carnecería y regaló todo el carne del pueblo y dejó eso y que terminó haciendo segundo reyes 3 11 ponlo ahí arriba que dice segundo reyes 3 11 pero josefad dijo no hay un profeta del dios aquí para consultar a dios por medio de él y uno de los siervos del rey de israel respondió y dijo aquí está el seo hijo de safar el que el que lavaba las manos de el 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 imagínese que tú eres un presidente de una corporación renuncias a ese trabajo para ser un diácono en la iglesia y saludar gente cuando entra porque él renunció un grande trabajo para servir alguien que tenía la unción que tenía el poder y que decía le limpiaba sus manos el punto no es el punto es la obediencia y no el sacrificio pero miramos el corazón de él él esperaba hasta que él recibió listen mucha gente tiene el manto busca el manto pero no hay poder ya te dije si tú buscas un puesto sin preparación no va a haber poder si no te preparas primero para eso no va a haber poder puedes alcanzar un puesto pero si no pasas por el fuego si no eres probado primero entonces no lo vas a mantener ya te dije los vasos los platos se pasaron por el horno por un tiempo fueron probados y no los podía sacar antes de tiempo yo no sabía que yo iba a ser pastor yo no sabía que hoy ya soy doctor yo no sabía pero yo fue fiel en lo poco yo donde andaba yo siempre fiel cuando me tocaba cuidar mis hijos los cuidaba cuando tocaba servir mis hermanos los servía cuando me tocaba cuidar niños a mí me dijeron dios me habló porque yo cuidaba 50 niños y me decía si no te aguantas con esos niños pues cómo te vas a aguantar con un pueblo si a veces queremos mucho y mordimos más de lo que hemos preparado para nadie se prepara para matrimonio que dicen las las chamacas ahí no yo ya quiero mi novio ya vean los mariposas y agarra su novio yo si estoy listo no te preparaste para matrimonio no tomaste una escuela que siento mariposas sin educación sin preparación van a pelear van a tener muchos problemas que tiene que hacer que tiene que hacer que tiene que hacer a ver alguien recién casado que tiene que hacer que tú crees que yo hizo yo me junté con un pareja que tenía 30 años casados cuando yo solo tenía como tres o cuatro buscaba un mentor yo me junté yo me junté con otros mayores que ya tenía el tiempo amén so cuando uno se prepara cuando uno se prepara va a tener éxito y por eso todavía estoy casado 29 años después realmente si no fue por esos parejas más maduros que yo me acerqué con ellos yo creo que ya me había divorciado una cosa es lo que nosotros pensamos que sabemos y la realidad es otra cosa y muchas veces nos metemos la pata en la boca porque queremos ser algo que no hemos preparado para pote la persona al par y primero tienes que preparar y servir antes de ser servido antes de ser servido tengo que servir lavar manos no es malo fíjase yo aprendido más limpiando pisos yo aprendido más con mi suegra que limpiaba casas yo pensaba que las cosas pequeñas no eran importantes pero yo aprendido por el ejemplo de otros que si es importante limpiar tu casa es importante arreglar tu ropa todas las cosas pequeñas son importantes alguien me está escuchando son la disciplina ser fiel en lo poco fiel en lo poco para que Dios te ponga mucho no pides algo que no estás listo para porque se te va a convertir en carga no creas que es fácil no es fácil entonces si yo quiero algo primero es entrenamiento primero tengo que servir estamos hablando de elías y el sello limpiaba manos amén estamos en segundo reyes capítulo cinco verso veinte vamos ahí aquí no la gente no le gusta prepararse la gente no le gusta escuela usted dice preparo preparación dice ah mangos yo ya lo puedo hacer mucha gente no quiere ir a escuela mucha gente no se quieren disciplinar mucha gente se crea superman yo nomás voy y lo hago hay buenos mentores hay gente que lo ha hecho yo me tengo que acercar a ellos yo tengo que servirle a ellos cualquiera profesión en cualquiera profesión la respuesta es mentoría la respuesta es honrar entonces si quiero ir para arriba tengo que prender de alguien que ya está arriba internado mentoría aprender tiempo de servir bendito los mayores que están ahí para enseñarnos bendito la gente que he pasado por ahí menos dolor para ti cuando te acercas a alguien mayor que ya sabe menos problemas el que te dice que lo puedes hacer solo es mentiroso nada grande se hace solo ni Jesús estaba solo él tenía sus doce y él dijo padre los que tú me has dado yo he guardado Jesús no lo hizo solo él no quiere que ustedes lo ha solo uno busca mentoría tienes que estar con gente madura no digas que no tienes tiempo es más la gente que te ama porque no te acercas a ellos si tienes buenos líderes porque no te acercas a ellos ese sabio amén porque la gente le gusta hacer las cosas solas así no la unidad dios le gusta la familia dios le gusta dios es un dios de familia y estoy hablando de la familia de dios amén dios no quiere que hagamos las cosas solitas dios quiere que seamos como familia estamos en segundo reyes 5 20 y este este servidor no podía esperar y dice la biblia que este jesse desobedeció su su amo desobedeció al profeta mayor él estaba serviendo pero él no podía esperar son mucha gente son impacientes y ellos sufren por su impaciencia porque se salen del horno antes de tiempo yo no te puedo decir cuando dios da promoción solo te puedo decir que dios si da la promoción pero el tiempo de preparación usted tiene que dejar moldear y tiene que dejar dios que te da el promoción cuando dios te usa no importa si es hombre o mujer no importa eso es el momento que nos dejamos preparar por dios y este siervo ahí dice en el 20 al 21 y jesse siguió a namán cuando namán lo vio él corrió tras de él para recibir él le dijo mi señor me ha enviado estaba mentiendo y él le dijo y namán le dijo 23 acepte sus talentos acepte esta bolsa de plata acepte esta ropa le entregó le entregó él a sus creados jesse ahora jesse era el servidor de ileseo aunque todavía estaba serviendo a ileseo ya tenía sus servidores y la biblia dice que jesse desobedeció porque no quiso recibir la ofrenda de anamán y claro si alguien te sana usted quiere dar una ofrenda a dios pero el hombre de dios no lo quiso tomar porque no quería el dinero de namán porque sabía que era orgulloso pero su siervo pensaba que sabía mejor y fue atrás de sus espaldas y hizo lo que no lo dijo que hacer como se llama eso rebeldía como se llama eso falta de respeto no me escuchó cuando tú vayas atrás de lo que alguien ordenó un líder un patrón tu madre tu padre ya estás deshonrando cuando tú hablas mal de alguien atrás de la espalda eso es deshonroso amén la biblia dice que si no tenemos nada bueno que decir mejor no lo decimos cuál es el entendimiento un persona que no está trabajado no va a entender un persona trabajado un persona de excelencia no va a entender un persona mediocre o mediano un persona disciplinado no 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 va a ser entendido por alguien que no le importa alguien me está escuchando un líder es alguien de excelencia ya moldeado y un seguidor no ha sido moldeado todavía van a chocar el patrón es el patrón por una razón el empleo solo recibe su cheque el patrón tiene que pagar por el edificio negocio y todos los empleos no están en el mismo nivel no tienen el mismo carga no aguantan el mismo dolor el patrón tiene más responsabilidad que el empleo más dolor de cabeza más viles por eso uno dice no mejor quedó como empleo amén pero porque aguanta más puede soportar más porque preparó para eso tiene experiencia en eso sufrió para eso ya le dije tiene que pasar el proceso no importa en la lotería ya te dije con la lotería la gente gana millones y se lo pierda porque nadie les enseñó a manejar finanzas no estaban preparados si gente quiere ayudar y dar gente dinero no me lo ayudó por la renta así dice la gente va y busca al pastor para dinero de renta cuando yo era joven yo lo daba que pasó que tú creas que pasó el siguiente mes me pidieron otra vez dinero por la renta y le dije yo mi buen corazón traté de ayudar le di el dinero por la renta y esta gente sin vergüenza no ha aprendido nada regresan otra vez y piden otra vez por la renta las personas que no se moldean siguen maduros no son buenos administradores con el dinero que Dios los da y no lo andamos ayudando cuando le damos un pescado Jesús dijo enséñales a pescar te voy a enseñar a pescar alguien me está escuchando a regalar las cosas a tus hijos nos nos ayuda tienen que trabajar tienen que aprender tienen que pasar el horno con amen con amen no me ayuda tenemos que pasar un proceso amen no hay camino corto con Dios no buscas el camino corto no buscas el camino corto revísate ve donde estás y le voy a ser buen administrador no importa lo que tengas no importa donde estás en el momento que decidas ser fiel en lo poco y trabajas lo poco vas para arriba va a llegar la promoción no hay que descuidarnos amen este siervo de Dios terminó con lepra porque él dijo yo no necesito honrar a nadie yo no necesito escucharle a nadie él tomó siervos antes de tiempo tomó vacas tomó oro tomó propiedades dijo el siervo tú es pecado yo te vi andas tomando cosas antes de tiempo el deseo lo iba a dar su manto pero Jesse terminó con lepra porque no sabía esperar mucha gente Dios le da promesas de grande bendición pero ellos quieren las cosas rápido lo quieren las cosas rápido y cuando uno agarra cosas rápido termina con dolor de cabeza porque no estaba preparado amén no buscas camino corto segundo reyes capítulo 2 que bonito canción debo de cambiar mi ringtone a eso es un bonito día según reyes capítulo 2 y ahí vamos a hablar de esto mira él lo tiró el manto ya te dije pero él no estaba preparado para el manto entonces él siguió el manto y dice la Biblia aquí que Elías y Eliseo ya estaban saliendo de Gilgal y dice la Biblia ya Dios lo iba a llevar para arriba el elías iba para arriba y Eliseo iba a tomar su lugar y dice la Biblia que Elías le dijo verso 2 a Eliseo quédate aquí Dios me mandó a Betel pero Eliseo le respondió tan cierto como el Señor vive te juro que no te dejaré solo su líder le dijo no quiero que vayas conmigo y que dijo él aunque tú no quieras que yo vaya contigo yo no te suelto donde tú te vas yo me voy contigo vamos pero el líder le dijo no te quiero como se llama eso rechazo y que dijo él que dijo se quedó sufrir es un proceso rechazo a ver cuántos hemos sentido rechazo los cabachos no me quieran yo siento rechazo los mexicanos no me quieran los centroamericanos menos son tan educados ellos mi español no es tan bueno pues como los centroamericanos ya eso es nivel rechazo uno va a ser rechazado ya te dije de dónde viene el rechazo por qué viene el rechazo ya te dije vamos a explicarle otra vez el que es inferior al que es superior no los caen bien el que sabe y el que no sabe se sienten intimidado no es emociones ni sentimientos es obediencia acércase a esa persona que sabe para que te enseñan pero por qué la gente no lo hace sienten rechazo sienten inferior sienten que no valen hay un rico ahí que te quiere enseñar hay un matrimonio que te quiere enseñar maduro amén 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 a ver voy a preguntar así es fácil seguir a alguien mejor que usted es una pregunta es fácil la gente dice no yo solito yo prefiero vivir solito esa gente rico son creídos yo no si me quiere me voy a acercar a ellos esa familia son creídos ese pastor son creídos para qué llamarle solo me va a regañar solo me van a reprender solo me va a corregir que dice la gente en vez de en vez de gente cercar a alguien mejor se alejan porque no se sienten bien porque no se sienten bien y puede ser que esa gente le ayuda pero ellos no saben porque no quieren pagar un precio no es fácil usted cree que es fácil ser corregido por alguien no es fácil bendito los jóvenes praise God for the young people who get together with the old people and allow themselves to be corrected that's not easy but that's good oh si pastor me sigue regañando de mi matrimonio mejor no le llamo you know why call pastora ni pastor you know I'm gonna call my friend my friend or my brother I'll call my brother because he's gonna tell me how awesome my marriage is la gente le hagan amigos de sus amigos porque sus amigos digan lo que ellos quieren escuchar pero la gente mayor les diga lo que tienen que escuchar mira hijo mira hija hemos pasado por aquí yo sé que no le gusta lo que te estoy diciendo pero esto te va a ayudar ah no yo no quiero que me digas eso yo quiero que me digan lo que me gusta entonces quienes llaman sus amigos no necesitas un hermano necesitas un padre y una madre no necesitas un amigo necesitas alguien que te enseñe alguien que te corrija alguien que te diga que estás mal cuántos gente ha cometido ese error usted sabe cuántas personas acercan a este pastor cuántos tú crees del pueblo se acerca el pastor con pastora es así con pastora es como Eva que dice ay es cabacho ay 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 y yo le dije a la gente todos vengan aquí y se hacen amigos y aún algunos se van con sus amigos son tan amigables y le dije pues como te ayudan a avanzar o crecer si solo estás con tus amigos ustedes creen que tus amigos te van a ayudar a madurar o son la gente mayor que te ama los mentores la gente que está modelando amén todo el tiempo anda gastando con amigos y no aprendiendo amén dice la biblia que le rechazó fue a Betel y le dijo quédate aquí y el dijo no dice la biblia que le dijo vamos a Jericho y dijo quédase aquí no quiero que vayas segunda vez y el dijo donde tú vayas yo voy dice que le dijo voy al Jordán y el dijo yo también voy al Jordán y él fue y él fue cuántas veces fue cuando le dijo que no cuántas veces se fue 70 veces 7 cuántas veces se esforzó cuántas se esforzó para aprender cuántas se esforzó para escuchar cuántas se esforzó para entender a ver cuánto te esfuerzas lo vas a agarrar la primera vez mangos y chilangos no you're not lo vas a entender el segundo vez no para nada lo vas a entender el tercer vez si Dios quiere yo tengo que ir y hablar con mis líderes muchas veces para entender lo que me hablan usted no me escuchó yo he ido con gente mayor y ellos me hablan y me digan este es mi consejo hijo y entre este oído y sale la primera al otro oído yo he ido con mis líderes con el pastor Tony con el pastor Dale y él me ha dado consejo la primera vez no lo agarró la segunda vez no lo agarró quizás el tercero comienzo a entender y digo tengo que hablar con esta persona hasta que entiendo la gente que le dice que le agarró la primera vez son mentirosos esta es una verdad dicen que tienes que repetir la misma mensaje siete veces solo para que la gente lo entiende una vez si estoy hablando de fe tengo que hablar de fe siete veces si estoy hablando de servir tengo que hablar de servir siete veces yo sé que quizás la primera vez nadie lo entendió que difícil es para gente poner atención te estoy hablando pongo atención es fácil por eso tomamos café por eso sacamos el pan y el café en las iglesias para que están despiertos para que pongan atención amen take starbucks café expreso para poner atención el primera vez no el segunda vez no el tercera vez si y le dijo el siervo hijo si tú me miras cuando yo me voy entonces te doy mi manto y la biblia dice que un carro de fuego vino y le tomó elías y estas palabras el gritó que dijo ahí que dijo que gritó verso 12 y le hacías viendo gritó padre padre a ver dile conmigo padre 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 mi caro esfuerzo con doctor Israel pero no volvió a verlo luego recogió el manto que se cayó que elías dejó ahí pegó la ría del jordán golpeó el agua con el manto las aguas se partó y caminó con poder sobre la tierra seca y los 50 profetas lo vio y dijo el poder de elías anda con el sello pues si no si lo dijo recibió el poder recibió el manto con el poder no le sirve darte un puesto si no hay poder atrás de eso autoridad cuando yo doy mi testimonio tiene que ser con poder alguien que da un testimonio y ha pasado por cosas tiene poder cuando tú pasas por ahí tienes poder cuando tú pasas por esas experiencias hay poder yo he pasado por la prueba de divorcio he aguantado tengo otro matrimonio tengo éxito he pasado por ahí tengo testimonio puedo testificar cuando ha pasado por cosas y has vencido hay poder hay un testimonio porque has pasado por ahí alguien me está escuchando si él no había pasado rechazo sufrimiento servicio si él se no había acercado a ese líder esperado que Dios le da la promoción el manto que se le tiró en el principio no era el manto el túnica de colores que tuvo José no era el poder el poder vino porque él pasó el proceso fue rechazado por sus hermanos y tirado en un pozo fue vendido como esclavo fue prisionero antes de ir al palacio pasó el proceso y no salió antes de tiempo no hay camino corto si quieres grande bendición a tu vida ustedes tienen que pasar un proceso yo tengo que pasar un proceso primero moldeado por el fuego de Dios ¿cómo sabemos que él fue moldeado? a ver ¿qué gritó él? ¿qué dijo? padre ¿qué dijo? padre 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 no dijo así ¡ay padre! que bueno ya se murió el viejito dijo padre padre ¿qué aprendió? a honrar a respetar a respetar la gente que ya estuvo Jesús dijo los conoceréis por su fruto ¿quiénes tenemos que respetar? las personas que tienen el fruto cuando aprendemos a honrar vamos para arriba cuando aprendemos a servir vamos para arriba cuando aprendemos no renunciar y aprender y aprender y aprender preparación toda la gente que no le gusta sufrir la gente que llora dice pues si no termina el servicio a las 10 yo mejor vamos a las 9 toda la gente que no le gusta sufrir no tengo duda que no tienen éxito grande en su vida la gente aguado la gente débil no me digan que tienen éxito yo ni lo creo yo no me aguanto una hora de palabra pero ahí llevan las películas dos horas con su popcorn su churro amén en el drive-in con su churro aunque no me digan amén ni les da ganas de dormir ahí están en el cine dos horas y ni les da ganas de usar el baño porque dura el película ¿qué? dos horas ¿y la palabra cuánto dura? y la gente dice no me aguanto tenemos que tener un vigile aquí necesitamos estar aquí toda la noche necesitamos estar aquí toda la noche y hay palabra oración y alabanza toda la noche necesitamos trabajar esa paciencia en ti amén esa disciplina necesitas más no menos amén yo necesito más no menos amén voy a cerrar con esto no tengas miedo de subir en la vida Dios no hace excepción de personas no importa tu edad no importa si es hombre o mujer lo que importa es tu fe en el momento que te dejas preparar en el momento que digas yo quiero ser un administrador en el poco y te dejas moldear y buscas mentores que te aman y que están arriba te van a ayudar la iglesia no es para ser amigos la iglesia es para ser discípulos y un discípulo es un estudante de la palabra estudante es alguien que aprenda aquí no estoy para ser amigos aquí no estoy para comer tacos aquí yo vengo para aprender y bendito la gente que nos enseña bendito las personas que enseñan la palabra bendito las personas que nos enseñan a aprender la vida es una escuela en Dios y el que se deja moldear va para arriba así que mi consejo en este día es que tu te dejas moldear el que el que no aguanta no está listo para un cargo más grande fíjense yo no voy a dar un líder a alguien que no pasa por el camino de la escuela del servicio yo nunca voy a poner a alguien en maduro que no está preparado primero se tiene que moldear si toda la gente quiere las cosas regaladas pero nadie quiere pagar un precio no 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 la vida no es así tenemos que pagar un precio primero para que cuando Dios te lo da nadie te lo quita porque así trabaja Dios Él te hace fuerte primero ya cuando Él te da así va a quedar para siempre amén primero la prueba antes de la promoción y ya Dios da la promoción déjate pasar por el horno y que Dios te refina mi hermano mi hermana como el oro amén amén Dios te bendiga amén